Hola chicos, soy Leandro Cufré. Quería mandarles un mensaje a todos mis amigos de las infantiles de Cambaceres a través de mi amigo el Conejo Helves y pedirles por favor que en este momento tan difícil, tan duro que nos toca vivir a todos a nivel mundial pongamos nuestro granito de arena para salir adelante. Sabemos que nosotros los argentinos somos muy fuertes juntos. Entonces tratemos de quedarnos en casa, disfrutar de nuestra familia y hacer lo que nos piden los profes de los ejercicios que podamos hacer en casa sin perder nuestra condición. Pero lo más importante es que cuidándonos nosotros cuidamos a todos los que están a nuestro alcance, a nuestros familiares y amigos. Y eso es lo más importante. Desde acá les quiero mandar un abrazo grande a todos y que se cuiden mucho. Les deseo lo mejor a todos mis amigos de Cambaceres.